En la fecha, ahora 30 aproximadamente, personal de la Guardia Urbana observa un automóvil Marga Volkswagen Tren, color rojo, en la actitud sospechosa. Dentro de ella lo tripulaban seis personas masculinas. Realizan un seguimiento, observación, y en la intercesión de Avenida Benjamín Arau y Papa Francisco, ahí son interceptados, el personal policial los identifica, los hace descender del vehículo, y en presencia de un testigo hábil, procede a requisarlos y al vehículo, en el cual encuentran 90 envoltorios de papel glacé, lo que comúnmente nosotros llamamos ravioles. Ante esta situación, le dan intervención al personal de la DIGEDROP. Una vez hecho presente, personal de la DIGEDROP, hacen la tarea de campo, y con este trabajo se comprueba que se trata de cocaína. Y se dio intervención al Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, y estas personas están a disposición del Juzgado Federal. Gracias. 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 Gracias.